Música Música Una revolución, una severa tierra Buscó los tancos y vivos de libertad Sangre guerrera, un ave para Latinoamérica, levanta su viso Una libertad, un ave más Una libertad, un ave más Una libertad, un ave más De districto, un ave más Hola libertad, un ave más Una libertad, un ave más Una libertad, un ave más Un agente hacia el hogar De districto, un ave más Música ¡No se nos puede olvidar esto! ¡El júbilo! ¡El júbilo de la humanidad! ¡Eso, eso! ¡Recordando a las luchas y a los luchadores! ¡No se nos ayuda en el juego! ¡Vamos juntos a nuestro camino! ¡A vitют la libertad! ¡Señora疫an los niños! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!